Los vecinos de Colorado de Saavedra le agradecemos al presidente Juan José por la carretera que nos hizo. Muchas gracias. En Pénjamo hacemos las cosas bien. Gobierno Municipal 2018-2021. Magna inauguración de la carretera asfaltada que conduce a la comunidad El Colorado de Saavedra. En esta ocasión fueron asfaltados 1,386 metros lineales por 6 metros de ancho en esta carretera que sin duda ninguna viene a fortalecer el desarrollo de la comunidad El Colorado de Saavedra. Y desde luego a cambiar sustancialmente la calidad de vida de las y los habitantes de este lugar. En esta magna obra se invirtieron 2 millones de pesos, pues además fue pintada toda la circunscripción central y laterales de la carretera, colocación de sinaléctica y desde luego colocación también de topes para reducir la velocidad. En Pénjamo seguimos trabajando de la mano con nuestras autoridades municipales encabezadas por el doctor Juan José García López. En Pénjamo hacemos las cosas bien. ¡Felicidades Colorado de Saavedra! 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 bien.